Eso Es Es Y de tus consecuencias En una cadena cien por cien Reindable siempre es favorable Para que la maleta Nunca de mi humanidad Para que la maleta Yo procuré desbordar Un sistema feo de desigualdad No es paraíso por la necesidad De imperialismo siempre ha ido Yo le alineo obligando a cambiar Aquí otro lado y sin necesidad Aquí otro lado y sin necesidad Con los condenados arrebatan Y un campo sola, sola vez en todo El pacto de su burra de inseguridad Un aburto de riqueza, de dominio colonial Fue asesino de uno, niña En pleno siglo XXI ¡Vamos arriba, coño! 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 K Barcelos ¿Dónde Chino está el Progreso? ¿Dónde Chino? ¿Dónde Chino ha ocurrido...? Logratiendo el Kenware... ¿Dónde! ¿Por dónde Chino ha ocurrido...? ¿Dónde? ¿Vale Chino está el Progreso? ¿Dónde Chino está el Progreso...? Progresar no es ignorar el nombre que quitan los ejércitos ¿Dónde está el progresor? Comenta que el alegrío ¿Dónde está el progresor? ¿Dónde está el progresor? ¿Dónde está el progresor?